Por eso se llevaron al liceo. Para que veamos que no están jugando. Hola. Chicos. Doña Fernanda. Quiero hablar con mi hijo. ¿Qué pasó con él? ¿Le hicieron algo a los narcos? Debe tener paciencia, doña Fernanda. No me vengas con eso, Salas. Quiero hablar con mi hijo. ¿Le pasó algo al liceo? Contéstame. Está desaparecido. Lo secuestraron. Siento como que no puedo respirar como una presión aquí. Tengo como ganas de huacarear. Te traigo una jugueta, ¿qué hago? No, no, no. Todo está en tu cabeza, ¿eh? No, mija, es que... No te hagas esto. De verdad que no es normal. Yo conozco a mi hermano y si quedamos de vernos ahí y no llegó es porque algo pasó. Si le estoy marcando y no me contestes es porque algo no está bien. Ey, tu hermano es el presidente municipal. ¿Y eso qué? ¿Cómo que y eso qué? Si le hubiera sucedido algo, estaría en todas las noticias. Es más. Amanda, dale, cambia de la tele a ver qué hay ahí. Vamos a ver, vas a ver que no hay nada. Respira tú, ¿eh? ¿Ah? Nada. ¿Ya ves? ¿Qué? Pues son dos... Nada, es nomás. A lo mejor la prensa no se ha enterado de lo que pasó. Yo no me puedo quedar aquí. Voy a ir a buscar. Ey, ¿a dónde vas? O sea, no sé, mija, a su casa. A ver, ¿a dónde? ¿Qué? Me quedo esperando que haya malas noticias. Escúchame bien. No seas insensato. Aquí hay más cosas en riesgo que no nomás tu vida. Yo te pido, por favor, que lo esperes. Piensa en todo lo que tengo. ¿Y algo le pasó? No le pasó nada. Siéntate. Vamos a esperar a que él te hable. Son cinco minutos más. Vas a ver. Respira. ¿Yobo? ¿Ya te aburriste de ser la novia fugitiva o te diste cuenta que sin tu padre no vales madre? Necesito verte. Pues yo no, fíjate. ¿Por qué no le hablas al Joselito? Ese pinche conso sí le encanta oír toda tu lloradera. Tenemos varias cuentas pendientes que tenemos que arreglar en persona. Vina, Circe, ¿sabes una cosa? ¿Me das? Ahí tengo asuntos mucho más importantes que oírte. Pues para que estés enterado fui yo quien planeé todo contra el atentado del presidente municipal. ¿Qué cosa estás diciendo? Y para que lo sepas, también fui yo quien le pagó al Japón para que te fregaran y lo voy a seguir haciendo hasta que no me des el lugar que me corresponde. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Así que te ve en una hora donde tu vieja se revolcaba con Dios. Pongámosle de una vez final a todo esto, papi. Cambio de planes. Vámonos para la Magdalena. No, 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 no. ¿Qué haces? Ay, nada, viendo aquí una dieta que dicen que es como muy buena y súper healthy y así. Mira. Oye, Flaca, ¿y hasta cuándo vas a estar obsesionada con eso? Estás flaquísima. Sí. A ver, o sea, esto lo hace un nutriólogo y ni siquiera es para perder peso, es para ganarlo, pero ganarlo bien. ¡Malcito! Ay, ¿nos gusta en la cara de bobas o qué? ¿Quién te va a creer? Bueno, calmadita, calmadita. ¿Por qué no le podemos creer? Pues porque esta vieja si se pudiera desaparecer de flaca lo haría, ¿sí o qué? Yo me la encontré un día vomitando. A ver, gordita, te voy a decir una cosa. Bueno, flaquita, es de cariño, permiso. Te voy a decir una cosa, mi amor. La bulimia y la anorexia son cosas que le dan a las personas como medio deschavitadas, como que ya se les corre una teja. Sí, tú eres eso, una loquita, una enfermita. A ver, ya, Paloma, la loquita pareces tú. Déjame decirle esas cosas. Bueno, pues. Venga. ¿Qué pasó? ¿Ya hablaste con Camila? No, no ha regresado todavía. Pues en cuanto vuelva tiene que dejarle claro que no vuelva a meterse con Ramona y sus muchachas. Sí. Sí, sí. Eso lo tiene que tener muy claro. En realidad, es lo que te pasó. Tiene mucho que ver con eso. Y bueno, pues aquí lo que hay que hacer es estar brutas, ciegas, ¿no? Sordas. Sí. Tratar de no ver. Entre menos uno sepa, mejor. No hace ahora que el jefe del cárter de los agones viene a papel.